...el tema del gasoducto, comienzan las obras, el cruce de la laguna, adelante. Exactamente, José, si te parece, escuchamos al Ministro. Lamentablemente, para esta obra implica un mejor vivir para vecinos y vecinas, una reducción de su costo de energía y también la posibilidad de tener una infraestructura de una fuente de energía mucho más económica, mucho más eficiente en esta transición hacia las energías renovables que va a permitir que se puedan instalar empresas, negocios, me parece que es tan importante el círculo virtuoso que, bueno, nos pone muy bien. ¿Era por el tiempo ya preestablecido? En general, sí, obviamente, este cruce de laguna y se hizo alguna espera porque esta máquina no estaba en el país, no estaba en Vaca Muerta, pero el resto de la obra, que es todo lo que es la instalación de caño alrededor de la laguna, va a ser... ¿Se confirma que en un mes era lo que más o menos habían pensado para tener el cruce de la laguna, para después conectar cada uno de los extremos? Sí, sí, es más o menos lo que se tiene previsto, así que la máquina ya empezó a trabajar, ya empezó a cruzar la laguna. Bueno, hasta ahora los tiempos están bien, ustedes saben, estos terraplenes que se construyeron para que se puedan instalar más las máquinas, la previsión respecto a la altura del río también hoy está en condiciones, según lo que nos dicen los especialistas, así que bueno. ¿Qué es la previsión de esta obra? Mira, yo a mí me gustaría que el técnico de esta... ¿Qué características técnicas tiene la obra? Más adelante, me pide, perdón. ¿Qué características técnicas tiene la obra? La obra es una obra de preparación original dirigida, va a ser el cruce más largo del país, con los cuales es una obra de preparación original. Tenemos la obra, la última obra que se hizo, la hicimos nosotros también, los apuntargos. Tiene la complejidad de la geología, que es bastante complicada, pero bueno, estamos haciendo todo lo que sepa para que se salga existiramente. Generalmente tienen que ir por debajo del lecho, cruzar una mecha y volver con el caño, eso es para aplicarla... Bueno, más o menos, explicándolo rápidamente para que todos lo entiendan así, pasamos a prox entre 25 y 30 metros de profundidad, de cero máquina, cruzamos todo el cauce de la laguna y volvemos ensanchando a un diámetro de 24 pulgadas y luego se hace la inserción de la janiría. Cuando se dan, ¿cuánto es el largo que tiene que cruzar? El largo es de 1850 metros, que es complejidad por la longitud. ¿Y el material que se encuentra debajo del lecho, cambian algo, lo tienen que inspeccionar, digo, para saber a qué altura bajan? Mira, lo que estamos encontrando es arena, poco compacta, viendo que los estudios decían que había arena más compacta, la realidad es que no es tan compacta como lo entrábamos, lo cual tiene su dificultad, pero no es imposible. Ministra, estamos en vivo para aire de Santa Fe, Ministra, le hacemos una consulta, ha aumentado nuevamente el dólar, se ha devaluado nuevamente la moneda argentina, ¿esto trae complicaciones a la hora de ejecutar obra pública? Mira, lo seguiremos devaluando en los días de vivero, claramente no es el mejor escenario, hasta ahora y hace unos cuantos meses nos encontramos con escenarios complejos, que los hemos ido transitando en acuerdos con las empresas, ustedes, digamos, les fuimos contando, digamos, nunca lo ocultamos, esta necesidad en algunos casos de hacer más lentas las obras, algunas adjudicaciones esperando, pero seguiremos en este camino, digo, este valor del dólar hoy, si bien complica lo oficial, el dólar, digamos, informal viene aumentando, y hay muchos elementos con muchos insumos que cotizan ese dólar informal, entonces, esa dificultad la venimos transitando hace un tiempo, esperemos seguir transitándola de la mejor manera. ¿Qué ha hecho un aumento de materiales y demás? ¿Esto también lo tienen programado? ¿Hay alguna empresa que ya ha manifestado esta preocupación, que necesitan reevaluar o remodificar algunos costos? Mirá, ustedes saben que la provincia de Santa Fe tiene un esquema de redeterminación de precios preestablecido por una ley, la ley 12.0406, y a todos los aumentos está previsto una fórmula polinómica que no, digamos, no es decisión de una gestión, esto ya es una ley. Si hay alguna situación que se escapa de esa fórmula polinómica, se tratará de una forma particular. Hoy desde la Cámara de la Construcción manifestaban que el inconveniente, o por lo menos los pagos de nación, se estaban tardando. ¿Ustedes tienen lo mismo que los fondos nacionales que se ejecutan obra polinómica a la provincia? Ya, hay distintas situaciones. En algunas obras sí, en otras no. Nosotros permanentemente, en aquellas que colaboramos por la tramitación de la obra, estamos permanentemente encima de la situación para que se pueda cumplimentar. Por ejemplo, en el caso de esta obra, los pagos están al día, en el caso de otras obras, en el caso de la escala de Saradillo en Rosario, se han puesto al día ahora. Pero bueno, hay distintas situaciones. Entonces, la palabra entonces posee de la Ministra de Infraestructura, primero en lo que es el comienzo de los trabajos. Bueno, Lucas, ahí estamos viendo todo el movimiento, el despliegue de lo que son. ¿Ya comenzó? ¿Está por comenzar lo que es el entubado? Está por comenzar, ¿eh? Perdón si no viene mucho miedo. Bueno, estamos ahí en el Chaquito en vivo, generando imágenes. Una obra sumamente importante para toda la región, que tiene que ver con llevar gas, obviamente cientos de familias y también de empresas. Exacto, y además, bueno, hay unas 50 personas que están trabajando en esta obra y se dice que va a durar entre 20 y 30 días, por lo menos para pasar el gasoducto, después otros 15 o 20 días más para desarmar todo, pero hoy comienza la perforación. Tal cual. Bueno, Lucas, no sé si queda algo más. Mira, José, si me permitís, me parece que nos van a terminar de continuar en este momento, pero vamos a poder ingresar. Si les parece, o dispongas de ingresar y mostrar imágenes en vivo, ya directamente entramos y recopilamos el mapa. Bueno, quedémosnos generando imágenes, si podemos, y nos pegás el grito, ¿te parece? Perfecto. Dale. Estamos ahí en el Chaquito, comenzó entonces la perforación para el cruce de la Laguna Setúbal, una obra muy, pero muy importante. Se fue Juan Chimolín.